Jiquipilas ha se eliminado en cuartos de final de la Liga de Nuevos Talentos al perder 4-1 en el Global ante Correcaminos. Chiapas Jaguar termina su participación en la apertura 2016 de la Liga MX con un triunfo ante el Atlas por la mínima diferencia. Ocelotes de la UNACH se despide de la apertura 2016 de la Segunda División con una derrota por la mínima diferencia ante Cruz Azul Premier. Quedaron definidos los cuartos de final de la Liga MX. Tijuana enfrentará a León, Pachuca al Necaxa, Tigres a Pumas y Chivas al América. En las semifinales del Ascenso MX, Salaya se medirá con Atlante y Minero se enfrentará a Dorados. México avanza a los cuartos de final del Mundial Femenil de Nueva Guinea 2016 al vencer 3-2 a Venezuela en el último partido de la fase de grupos.